La nieve de manera intermitente No le descarto la probabilidad que en horas de la noche se vuelva a generar ya que esta advertencia se encuentra hacia el sur, en los condados del sur, el condado del paso por ejemplo, condiciones inestables, si continuarán en las montañas, esta nieve seguirá presente con avisos que se ejercen hasta mañana a las 5 de la tarde, principalmente en las montañas, desde anoche se recibió una buena cantidad de nieve y esta mañana sin embargo no le descarto la probabilidad de entre 6 a 14 pulgadas más de nieve, hay avisos de avalancha que nos acompañan en los condados del suroeste del estado Y las advertencias de condiciones invernales de los que les estaba hablando hace unos minutos, todo lo que puede ver pintado en blanco a lo largo de la cordillera frontal y por aquí tenemos Denver, podemos ver que hacia el sur es donde se encuentra esta advertencia que hace unos minutos no estaba con nosotros, la probabilidad aún continúa de 1 a 3 pulgadas de nieve que se pueda generar de esta noche hasta mañana, viernes por la mañana para principalmente los condados del sur La temperatura actual a esta hora de la tarde, 31 grados para Denver, nublado con la humedad ambiental de 80%, los vientos provenientes del este sureste de 12 millas por hora Un frente frío esta tarde y todo depende como la velocidad del viento y en que dirección tome, nos trae estos cambios, la temperatura mínima de 17 grados, condiciones y bastante frías en las montañas de un dígito en Aspen, Gunnison con 12, vientos fuertes continuarán en las montañas creando poca visibilidad al manejar La temperatura máxima mañana 36 grados para Denver, Fort Collins de la misma forma en las montañas 19 grados en Aspen, Gunnison con 24 y mientras estamos en que si nieva o no nieva para esta noche en Denver, condiciones, ahí está la posibilidad, así es que le mantendremos informado ya en el noticiero de las 10, las condiciones secas y agradables regresan a partir del sábado con un ascenso de temperatura de 50 grados Guau, hay que esperar ese día Así es, gracias Humana De nada